Hola, hola bomboncillos, hola bomboncillas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo genial, he repetido la intro como 400.000 veces, no os miento, como en serio de verdad, en serio, no me sale Maripur y me trabo, luego repito 50.000 veces lo mismo y nada, y eso. Que por cierto, mira que pendientas de Oscar Miri y su arte. Y bueno, que hoy venimos con luchos de paleta. ¿Clone? ¿No clon? ¿30 euros? ¿3 euros? Diferencia brutal. ¿Serán un clon o no serán un clon? Dejadme por comentario, ¿qué pensáis? Pero bueno, que vamos con el lío de Montepío, que me voy a presentar para todas las personitas que me estáis pispeando, viendo y todas esas cosillas por primera vez. ¡Hola bomboncillos! ¡Hola bomboncillas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo ready de la vida, Maripurí. Que si no estáis suscritos a este canal, os podéis suscribir por el botoncillo, está bonito y te han acceso de aquí abajito, porque totalmente gratuito. Y así que sí, vamos con el vídeo para que no sea eterno con qué. Dentro vídeo. Bueno, como ya os he dicho, vamos a hacer las dos comparativas a ver qué tal. Y lo primero que vamos a coger es el primer de ojo, que va a ser el de Belle, ya que tengo pues la dermatitis un poquito a flor de piel, porque últimamente tengo pues un poquito la dermatitis que me duele muchísimo y eso, toda esa zona que la tengo un poquito más reseca, entonces me voy a echar un poquito de primer, que el de Belle la verdad que va muy bien y ahora ya vamos con la comparativa. Bueno, y antes de todo quiero haceros una comparativa visualmente, es decir, nada más que tú coges el producto un poquito como sería. Y bueno, por ejemplo, W7 no lleva su cajita y en la de Too Faced lleva su cajita y el formato es muy similar, ¿vale? Ahora diré por qué es similar y no es igual y eso, ¿vale? Es el mismo mismo tamaño, pero es que es igual el tamaño, ¿vale? Y luego las dos son imantadas, ¿vale? Esta, la de Too Faced, pesa mucho más que la de W7, perdón, la de W7 es menos pesada. Y luego respecto al imán que tiene para abrirlo y cerrarlo, la de Too Faced obviamente es un imán muchísimo más potente, como podéis apreciar, y no se mueve, ¿vale? Y la de W7 es menos potente y es que se puede abrir con más facilidad, ¿vale? Mirad, solamente es que nada, hago muy poca presión y este hago la misma presión y tengo que hacer mucho más, es que la tengo que coger hasta para abrirla, ¿vale? Para que sepáis los dos tipos de comparativa visualmente y obviamente el empaque igual, igual es de lata, ¿vale? Pero, es decir, los dibujos son diferentes, ¿vale? Y obviamente el nombre es diferente, esta es, su nombre es este de aquí y esta, su nombre es este de aquí, ¿vale? Para que veáis un poquito la diferencia visual. Bueno, una vez que abrimos las dos, tiene obviamente sus espejitos ambas de las dos y luego, ¿vale? Vale, mano derecha va a estar la de Too Faced y mano izquierda va a estar la de W7 para que veáis, ¿vale? Un poquito, ¿vale? Y ya os tengo que decir que las sombras no son exactamente exactamente igual. Las de Too Faced tienen más reflectancia, es decir, más duocromática y por lo menos a simple vista, ¿vale? Y tienen, son colores similares pero no igual, igual. Por ejemplo, la morada no es exactamente igual a la de Too Faced que la de W7 y vamos allá, ¿vale? No os voy a decir cuál me voy a maquillar en un ojo y en otro para que veáis un poco la diferencia y vamos allá. Lo que voy a sellar es el párpado con una sombra y volvemos. Bueno, os voy a enseñar solamente una paleta todo el rato, ¿vale? Porque, para que no sepáis cuál es de cada uno. Y bueno, el primer color que vamos a coger es este rosita de aquí para enseñaros los colores, ¿vale? Rosita este de aquí. Y lo que voy a hacer es coger la brochita, ¿vale? Y aplicármelo. Lo que voy a hacer es hacer la transición con este rosita más tenue. Y guau. Y en el otro ojo hacemos exactamente lo mismo con la sombra de la otra paleta, ¿vale? Y quiero que vayáis apreciando ya en este ojo, ya en una segunda pasada de la rosa. Y vamos con una segunda pasada para intensificarlo un poquito más, ¿vale? Vamos ahora con este marroncito de aquí para hacer una segunda transición. Quitamos exceso y aplicamos. Y aplicamos justo por debajo, ¿vale? Yo siempre cojo de menos a más, pero más o menos en las dos paletas exactamente lo mismo. Voy a coger un poquito más de esta paleta. Y ahora voy a difuminar y que se integre bien. Y ahora este mismo color vamos a cogerla de la otra paleta. Y vamos allá. Sabéis que este ojo lo tengo un poquito malillo, pero bueno, no pasa nada. Porque vemos perfectamente cómo se comporta una y otra. Ahora vamos a coger este de aquí, ¿vale? Que este de aquí es un borgoña así más fuertecillo. Y vamos a cogerlo y lo que voy a hacer es quitar exceso y lo que hago es una línea arra de pestaña, ¿vale? Como un delineado, un poquito difuminado. No los quiero muy marcados tampoco. Ahora mismo. Y vamos allá. Y con una segunda pasada vamos haciendo la formita. Como ya os he dicho, no los quiero esta vez muy muy marcados. Y vamos con la parte superior. Que vamos a coger un poquito. Y lo que vamos a ir difuminando y como rellenando un poquito la V externa del ojo. Ahora vamos con el otro ojo y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos con el otro lado con la otra paleta. Y vamos allá. Vamos a hacer una especie de delineado. Que tampoco sea muy marcado como os he dicho anteriormente. Lo vamos difuminando. Y como podemos ver, esta zona me está cayendo residuo. ¿Vale? Para que veáis. Estoy cogiendo las mismas cantidades. Y estoy cogiendo y estoy quitando exceso. ¿Vale? Para que veáis. Y me está cayendo en la zona de la ojera residuo. Y hacemos exactamente lo mismo. Vamos a intentar tener la misma intensidad entre un lado y otro. Y vamos allá. Vamos a coger y vamos a ir difuminándolo. Y de mientras que lo aplicamos, lo estamos difuminando con estas borochitas de aquí. Que por cierto, estoy cogiendo dos diferentes, ¿vale? Entre una y otra. Pero es la de Kras. Y la verdad que me gustan bastante estas neones. De Yohar de Príncipe por Kras. Y es que me gustan bastante. Y bueno, me voy a quitar lo que es, pues, la zona de aquí de la ojera, los polvitos, ¿vale? Lo que no ha caído en la zona de la ojera, porque ha caído bastante residuo. Bueno, ahora lo que os voy a coger es el morado. Y es este morado de aquí abajito. Y nos lo vamos a aplicar, pues, en el párpado, ¿vale? Ese morado. Y vamos allá. Y wow. Es que este morado es muy, muy bonito. Para que veáis como pigmenta. Y vamos a dejar todo ese trozo sin aplicar, ¿vale? Para así aplicar otra sombra. Y en el otro ojo hacemos exactamente lo mismo. Mira. ¿Vale? Voy a coger un poquito más. Voy a coger una segunda pasada. Y vamos allá. Vamos a coger una tercera pasada. Vamos a coger una tercera pasada. Y lo vamos aplicando igual que el otro. Con toquecito. Un poquito tap, 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 tap. Para que se aplique. Y bueno, podéis apreciar entre un ojo y el otro. Y ahora vamos a coger esta sombra de aquí. Que es una sombra bastante especial. ¿Vale? Y vamos a ponerlo tanto en un ojo como en el otro. ¿Vale? Entonces, cogemos una de las paletas. Y lo aplicamos. Y voy con el dedo chiquitito, que es más preciso. Y lo voy difuminando e integrando con el otro. ¿Vale? Y así. Para que veáis la reflectancia. Y en el otro lado, hacemos exactamente lo mismo. Y lo aplicamos. Y lo vamos difuminando con el dedito. ¿Vale? Mira la aplicación. Con una sola pasada. Voy a coger una segunda pasada. ¿Vale? Y vamos allá. Vamos allá. Con una segunda. Mirad. Mirad cómo está quedando. De este ojo lo que voy a hacer es coger la sombrita. Y ahora vamos a coger la sombrita morada de este ojo. Porque veo que ha perdido un poquito de intensidad. Y me he comido bastante zona del moradito con el otro. Y ya así difumino. Y pues intento tener la misma intensidad que en este lado. ¿Vale? Ambos lados. Y eso. Y así va quedando. ¿Qué os parece? Contadme por comentarios. ¿Qué os parece? Este lado de la derecha. Mi derecha. O mi izquierda. ¿Cuál pensáis que es de alta gama? Si es mi derecha. O mi izquierda. Y cuál es loco. Si es derecha. O izquierda. ¿Vale? Y ahora vuelvo. Me voy a maquillar los ojos. Bueno. Vamos a ir con la parte de abajo primero. Mejor. Y así terminamos. Y me maquillo. Y ahora os cuento un poquito más. Bueno. Cómo no. Voy a coger este. El más oscurito de la paleta. Que es este de aquí. El que nos hemos puesto en la V externa del ojo. Y lo que voy a hacer es a rar de pestañas inferiores. Aplicármelo. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, chiquillos y chiquillas, habéis visto un poquito el video, no os he dicho cuál es cada lado y eso. Dejadme por comentario si el lado derecho es alta gama o low-code o el lado izquierdo es de alta gama o low-code. Y bueno, os voy a dejar unos minutillos en plan pausar el video y comentarme. Y yo os voy a decir ahora en un plisplas cuál es cada uno. Y es derecha alta gama y low-code izquierdo. Es decir, Too Faced W7. Bueno, como ya os he dicho en el video, pues estas paletitas se asemejan bastante. Como podéis apreciar, no sé cómo poneroslo, ¿vale? Que se asemeja bastante. ¡Ay, qué descojunto esto! ¿Vale? Se asemeja mucho, pero sí que yo he notado diferencias. Y ahora os voy a explicar cómo. La diferencia que yo he notado es que, por ejemplo, vamos a por parte. En sombra, nada más que tú lo ves, Too Faced Too Faced. Es decir, tú ves una paleta y otra y obviamente los holográficos, pues tú los mueves y eso. No tiene nada que ver. Los dos holográficos que hay, que serían los dos que he utilizado, el morado y el blanquecino, ¿vale? No tiene nada que ver con los que, la reflectancia, a lo que me quiero referir, con los de W7, ¿vale? Como de primera mano. Es decir, si tú tienes las dos paletas, como ya las estoy teniendo yo, ¿vale? Una vez que tú te lo aplicas en los ojos, sí que se ven muy similares, como podemos apreciar. Pero es cierto es que en la de Too Faced, en el lado de Too Faced, se ve mucho más intenso. Como que en todos los lados, perdón, es como más homogéneo. Y en el lado de W7 no se ve tan intenso y no se ve tan reflectivo, ¿vale? Sí que tienen esas partículas o sí que tienen esa reflectancia, esos colores que sí que se ven en ambos lados iguales. Pero la intensidad no es la misma ni de churro. Obviamente que no podemos pedir una paleta de 3€, la misma intensidad que una de 30€. Obviamente aquí sabíamos que no iba a ser igual. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el lado de W7, sí, como hemos podido apreciar, no ha caído residuo. Eso es una cosa que me da igual a mí, pero bueno, yo los cuento para las personas que digáis, no, es que yo me maquillo antes el rostro y luego la cara con la de W7. No podéis hacer eso, ¿vale? Como lo que yo he hecho porque os formáis un patitiesto importante. La de Too Faced, sí. Con la de Too Faced no hay ningún tipo de problema porque no cae nada de residuo, ¿vale? No me ha caído nada, nada en la zona de la ojera ni nada. Luego, un punto en contra con respecto a la de Too Faced, que diga con la de W7, es que la sombra más oscura que os voy a enseñar ahora, que es esta de aquí, la marroncita está así como tipo borgoña. Esa sombra, a mí por lo menos, a mí no me ha intensificado tanto como la de Too Faced, ¿vale? Como podéis apreciar, en este lado se ve menos intenso y en este lado más intenso. Entonces, aquí ya la comparativa la podemos apreciar simplemente con eso. Y luego, a la hora de cuando yo he hecho las transiciones y eso, aquí se ve como todo en un solo color, ¿vale? Y aquí sí que se ve, se aprecia perfectamente los colores que he puesto, ¿vale? Aquí un color más oscuro, este más claro y aquí como que se ha juntado todos los colores, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Entonces, yo para mi punto de vista, yo ya sabéis que aquí en este canal vemos muchas cosas locos. Sí que yo tengo cosas de alta gama, pero no las enseño o las enseño muy poco porque no lo sé por qué. Pero yo sí me tendría que quedar con alguna, por lo que yo voy buscando, que se note obviamente las transiciones, que se note la oscuridad y eso. A mí la de W7 se me quedaría corta en el sentido de que para oscurecer la esquina externa del ojo y yo me quedaría con la de Too Faced, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque se ve mucho mejor, tiene mucha más reflectancia y eso. Pero ahora, ojo cuidado a lo que os voy a decir. Imaginaros que yo no tengo la de Too Faced, yo os estoy haciendo una reseña con esta paleta, ¿vale? Y digo, entonces, solamente valoro esta paleta. Yo ahora mismo estoy valorando dos paletas, dos opciones, es decir, una paleta de alta gama y una low cost. Yo la estoy valorando ambas y comparándolas. Pero como suena, está bastante bien, está bastante apañada. Cierto es que esta paleta, entonces a mí me faltaría una sombra muchísimo más oscura que esta para ser una paleta perfecta. Cierto es que tienes que darle varias pasadas e intensificar poco a poco la sombra. Porque como ya os he dicho y lo vuelvo a repetir, no tiene nada que ver este lado de rostro con este. Esta le he tenido que dar mucho más pasada, tanto con el dedo y obviamente que son sombras que se están perdiendo la intensidad. Yo he dejado horitas y eso que pasara. Cierto es que las de Simmer, pues se van cayendo y eso, obviamente. Pero esta se ha perdido muchísimo más intensidad y eso que, por ejemplo, en las dos, el lado de Too Faced. Pero si yo tendría que coger esta paleta y hacerme un lookazo, me la haría. ¿Vale? Pero si tengo que coger alguna de las dos, la de Too Faced. Entonces ya dejadme vosotros vuestras opiniones respecto a lo que yo he dado y lo que estáis viendo. ¿Qué opináis vosotras? Yo la verdad que obviamente no la voy a tirar. Os quiero hacer más look con ella y haceros como más reseñas y eso respecto a la paleta y eso. Pero dejadme en comentarios qué tal ha aparecido. Y ya me despido por el vídeo de hoy porque tampoco os voy a darle más bombo porque ya os he dicho todo. Entonces espero que os haya gustado muchísimo este tipo de vídeos. Es verdad que este tipo de vídeos nunca sé cómo hacerlo porque no es una temática que suelo hacer en el canal. Entonces como que me cuesta un poquito más y eso. Pero bueno, a ver, ya me contaréis si os ha gustado el vídeo. Y nada, ya sí que sí, me despido por el vídeo de hoy que espero que os haya gustado muchísimo. Que si es así, dale deditos para arriba. Si no estáis suscritos a este canal, suscribiros por el puncillo. Es tan bonito y tan gracioso de aquí abajito. Totalmente gratuito. Y ya sí que sí, me despido por el vídeo de hoy. Con que un besazo bien, bien enorme. Hasta luego, buen musillo a ti, lobel. Y ya sí, me despido por el vídeo de hoy. Y ya sí, me despido por el vídeo de hoy. Y ya sí, me despido por el vídeo de hoy. Y ya sí, me despido por el vídeo de hoy. Y ya sí, me despido por el vídeo de hoy. Y ya sí, me despido por el vídeo de hoy. Y ya sí, me despido por el vídeo de hoy. Y ya sí, me despido por el vídeo de hoy. Y ya sí, me despido por el vídeo de hoy.